Bienvenidos chavales. Me encuentro aquí relajado en medio del mar. Que bonito es escuchar el sonido de las olas. ¿Pero qué? Voy a perder la cordura. Esos tiktoks dan mucho cringe. Ok, como tú lo deses. Así me gusta. Bueno, hoy rostearemos más tiktoks. Veamos qué tenemos para rostear este día. Amor, 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 amor. ¿Qué? ¿Con quién chuchas? Estás hablando. Desde hace 182.661.717. Estoy hablando y no. Me contestas, estás con otra. Mucho texto. Ah. Pero sí me estás engañando. Primero no te engañó y segundo. Estaba hablando con mis compas en un grupo. Por eso no te contestaba. ¿Puedo unirme al grupo? No. Plis, 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 plis. ¿Cómo chingas? Bueno, voy a entrar. ¿Al grupo o no? Sí, pero no chingues. ¿Quién chucha es? ¿Es a random? Primero no soy ninguna. Random, ya que vengo con mí. Dedito cifio, así que calla. Antes de decirme random, niña de 5. Es tu novia, Damian. Si algún problema. ¿Por qué no me quieres a mí? Yo soy mejor. Ella, yo te conocí. Primero no puedes hacerme esto. Te chuchas, pero sí. Te conocí ayer. Part 2. Si el primer video les pareció raro. Ahora viene algo incluso más raro. ¿Alguna vez ustedes han oído hablar sobre Roblox caído? Pues tengo un video que nos dice por qué no debemos jugarlo. Debo de advertirles que dará miedo. Veámoslo. Atención Robloxianos. Mira este video si juegas Roblox. Hay una nueva secta de piratas informáticos en Roblox. Ya que como podréis observar ayer todo Roblox, se había buceando dejando los clásicos, avatares de nobs a todos los jugadores, y sin poder entrar a muchos juegos. Roblox ha recomendado que no juguemos estos días, y que tampoco hagamos compras de robots en este caso. Lo que se piensa es que el virus que hubo de Crosswalk se expandió por otros juegos. Mucho cuidado. Chales ya me dio escalofríos. Pero ¿quién dijo miedo? Sin miedo al éxito. Sigamos rosteando. Andrés, ¿sabes qué? Q. Pero genial estoy viendo. Me da cringe tan solo verlo. Mi nieta estaba jugando a un juego llamado Roblox. ¿Roblox? Creo que después de esto necesitaré ojos nuevos. Me voy a quedar ciego viendo estos videos. Ayuda. Sí, y he pensado que podemos conseguir allí gatitas. Ok. No, de verdad que no puedo seguir viendo esto. Está potente el cringe. Creo que llamaré a Roblox que me traiga ojos nuevos. Instalan Y entra en a Roblox. Uy, Antonio, que yo testamos. Sí. Mira, allí hay dos minitas. Vamos. Van donde las dos minitas. Bla bla bla. Hold a Babagirls. Jar Jar 2 Bacons. A.D.I.S. Piro Pork S.Van. He escuchado, sobre algo que se llama Robux. Mira, toma, cómprate como unos 20 mil, y nos cambiamos el avatar. Compran los 20 mil. Nuestro avatar en 321. Ahora C. Famous Pormenitas. Ja, 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 ja. Holopodemos, you know knows. Vale, sus avataris y esteemedonitos. Y C. Hacemos en face. Name, why age reveal. Tenemos que inventar un nombre y edad. Yo soy, menurikenda, 17 años. Y yo, Eker, 18 años. ¿Empezamos? Todos dicen sí. Uno, yo soy Carla, 17 años. Parte 2. Porque siempre me dejan con las ganas. Son malos ustedes. Ah, ah, ah. Hola amiga, me han comprado 90 mil Robux. Hola, ¿me das? Ok, toma. Le da 10k de Robux. Ash, y este avatar no me gusta. Pero que mal agradecida. Yo de ella no le daba nada. Hola chicas, ¿queréis uniros a mi grupo de amigos? Si. 3T4 y Lea Unicoron se han unido al grupo. Hola, estas son mis amigas. Hola. Hola. IYC Hacemos face reveal para saber que no somos nos viejos verdes. Vale. No. Entonces eso significa que eres un viejo de 70 años. Ash, este bean. Empiezo yo. Me llamo Eddie, tengo 18 años, y este soy yo. Qué guapo, bro. Lindo. Qué guapo. Se enamora. Qué feo. Gracias. Me toca. Me llamo Estela, tengo 17 años, y esta soy yo. Muy guinda. Guapísima. Se enamora. Hola, mi llamo Eric, tengo 17 años, y este soy yo. Guapo. Qué guapo, bro. Gracias. Me toca. Me toca. Hola, mi llamo. Rebica. Y tengo 16 años, y este soy yo. Muy guinda. Me toca. En Pearl. En Tees. Me pod. Estar. Ten. Thousand. De Robux. Porfa. De verdad que son interesados por acá. Está bien. Yo te los daré. ¿Le da 10k de Robux? Lea Unicoron se ha ido del grupo. Empecé a jugar el juego de Among Us. Pensé que iba a ganar, pero me mataron.